Hoy es un día muy emocionante para mí y estoy seguro que también lo es para todos los aficionados rojiblancos. Hoy presentamos el primer refuerzo de la Atlético de Madrid para la temporada 2024-2025. El verano es el momento de planificar la próxima temporada y trabajar duro para conseguir que esos planes salgan adelante de la mejor forma posible. Aunque muchos dudaban hasta hace pocos días y se pusieron más nerviosos de lo recomendable, tengo claro que desde el Club se está haciendo un gran trabajo para reforzar el nivel de nuestra plantilla. Hemos hecho un nuevo esfuerzo para poder afrontar estas incorporaciones y estamos orgullosos de ello. Lo hacemos con la convicción de que este paso adelante nos servirá para seguir creciendo como lo venimos haciendo en los últimos años.